Que bonito es el amor Cuando es bien correspondido Me salto de lo mejor Porque al fin te he conocido Que feliz me encuentro yo Porque ya tengo un cariño Mi deseo se me cumplió Dios te puso en mi camino No me vayas a olvidar Quéreme como te quiero Nunca me dejes de amar Porque sin tu amor me muero No me vayas a olvidar Quéreme como te quiero Nunca me dejes de amar Porque sin tu amor me muero Con la voluntad de Dios Gozaremos de la vida Lo que existe entre los dos Es amor y no se olviden Que feliz me encuentro yo Porque ya tengo un cariño Mi deseo se me cumplió Dios te puso en mi camino No me vayas a olvidar Quéreme como te quiero Nunca me dejes de amar Nunca me dejes de amar Porque sin tu amor me muero ¡Vamos! Ni siquiera me dejes de amar Gracias por ver el video